Nike, este labrador de 7 años, sabe lo que se espera de él. Hoy ha subido al monte con Kali, Tris y Rudy. Más pequeño, de año y medio. Para ellos buscar la trufa es como un juego. No son robots. Queremos que se diviertan, nos cuenta Luigi, su entrenador, y buscador de trufas profesional. Los perros huelen, encuentran, escarban. El amo despeja la tierra. El trofeo al final es compartido. La búsqueda y extracción de trufas a la italiana está ya reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ocho años han necesitado para documentar una tradición que se ha transmitido oralmente a lo largo de los siglos. Lo que se reconoce, nos cuenta Fabio Cherretano, que preside la Federación de Truferos Italianos, es un patrimonio cultural, una actividad que requiere conocimientos botánicos, climáticos, y que emplea técnicas que ayudan a conservar el ecosistema. Estamos en la provincia del Áquila. No vamos a desvelar exactamente dónde hemos encontrado las trufas, porque aquí, como en todo, también hay muchos depredadores. De hecho, nos cuentan que ahora se recogen aproximadamente un 10% de las trufas que recogían hace muy pocos años. Mucho tienen que ver los elevados precios que se alcanzan en el mercado. Aquí se da una variedad de trufa negra que se paga a unos 150 euros los 100 gramos. Pero más allá de un alimento de lujo, Antonella Brancadoro, directora de la Asociación Ciudad de la Trufa, nos pide que veamos lo que hay detrás. El valor que hay dentro de aquel piatto. Toda una práctica identitaria, cultural, de valor añadido. Los truferos italianos han conseguido un reconocimiento ganado a pulso. Nike, Cali, Tris y Rudy se conforman con la galleta y las caricias del amo.